Este contenido llega a ustedes gracias a Dominica Networks. Descarga nuestra aplicación en Android, iPhone, Apple TV, Amazon Fire y Roku para que disfrutes de programas exclusivos y el mejor contenido de la República Dominicana. Saludos amigos de las exclusivas de José Peguero, reciban como siempre un fuerte abrazo. Yo agradecido de que ustedes me dediquen su tiempo a observar estos comentarios que trato de hacer de una manera justa y equilibrada. Vamos a pasar un repaso a todo lo acontecido anoche en Premios Soberanos en su entrega número 35 desde el Teatro Nacional. El productor de este evento fue Alberto Sallas. Primero vamos a hablar de la parte que tiene que ver con el show y luego vamos a pasar al tema de las premiaciones. Lo primero es que el premio fue muy largo, muy triste y muy aburrido. Me explico, ¿cómo es posible que este premio haya durado 3 horas y 57 minutos y de acuerdo a reportes de audiencia ha sido el más largo de la historia? ¿Cómo es posible eso? O sea, 3 horas y 57 minutos finalizando cerca de la 1 de la mañana. Solamente restaban 3 minutos para que el reloj marcara las 1 de la mañana. Entiendo que hay un fallo total de Alberto Sallas en el control del tiempo. Me sentí muy mal cuando le estaban haciendo el homenaje a José Hito Mateo porque se vio algo muy simplista. José Hito Mateo fue un artista que dio mucha vida a Premios Soberanos y merecía ser recordado de otra manera. Esos jóvenes, esos nuevos talentos como Richo Rach estaban muy buenos y felicidades por ellos por ponerse a disposición de la producción del Premio Soberano pero no era lo que merecía José Hito Mateo. José Hito Mateo merecía algo mucho más grande. Como lo mismo merecía también Anthony Ríos esa participación que tuvo Dani Rivera para mí fue muy pero muy triste también y luego que se coloca un video donde él dice Anthony Ríos que él quería que los recordasen con alegría venir de nuevo con esta tristeza lo que hizo también fue mantener ese premio vamos a decirlo así muy pero muy penoso. Otro aspecto que tengo a destacar es que me fascinó mucho la intervención de Juliana O'Neill y ese discurso poderoso para aquellas personas que libran batallas, que tienen enfermedades y que ella se está recuperando también de cáncer eso fue excelente. Otro aspecto que quiero tomar en cuenta es que cuando se le entregó el gran soberano a Anthony Santos no se hizo ninguna reseña sobre su carrera. Previo a la entrega de este galardón a las 4 de la tarde ya se sabe quién será el gran soberano porque es una reunión que hacen los expresidentes y el presidente actual para determinar mediante una votación quién se merece el gran soberano pero mucho más que eso ya ellos sabían de antemano que era Anthony Santos el ganador porque se le avisa al artista para que esté presente en la sala y Anthony Santos había dicho en otras oportunidades a un reconocido productor que si a él le garantizaban que iba a ganar el gran soberano él iba a estar en la ceremonia por lo que ya ellos sabían y pudieron haber preparado algo breve alguna referencia histórica sobre los inicios de Anthony Santos como también cometieron el mismo error con Alex Bueno a pesar de que se hizo un musical que quedó muy bien y para mí es uno de mis favoritos con la participación de Javier Grullón y como fue recreado todo eso a mi entender faltó el toque histórico hay un tema que tiene que ver con la simbología estamos celebrando 35 años de premio soberano pero que pasaba hace 35 años con ese gremio donde está el material audiovisual donde están las fotografías de como fue su primera entrega porque no se hizo mención a Cassandra Damirón a quien dedicaron por muchos años estos premios antiguos Cassandra que luego pasaron a ser premio soberano porque no se les recordó a ella es cierto que su familia se sentía mal y que habían pedido que existiera un cambio en el nombre etcétera etcétera pero debieron por lo menos mencionarla eso es lo que pienso con lo de Joseito Mateo ahí estaba presente Sergio Vargas estaba presente José Alberto el Canario estaba presente otros merengueros que pudieron haberle hecho un homenaje mucho mejor ya retomando esa parte de Joseito Mateo el musical de la bachata en el que participaron Alexandra en el que participó el Torito y Vaqueró para mí quedó súper genial ahí también estuvo participando Luis Segura que se merecía también el gran soberano pero lamentablemente no se le dio en esta oportunidad pero quedó muy pero muy bien la participación también de las favoritas donde donde estuvo Alajazá donde estuvo Gillo Sarante y Mari Cruz muy bien también para mí fue una de las cosas positivas a destacar en esta ceremonia de premios soberano en cuanto a Gilberto Santa Rosa se refiere a pesar de tener el soporte de Chiquito Timband sentí muy floja su participación y hubo notables errores técnicos sobre Milagros Germán tengo que decir lo siguiente su experiencia es la carta de triunfo y quedó evidenciado en la manera que ella se manejó con el público los monólogos que estaba realizando y contrario a lo que muchos cronistas han expresado porque he visto también reacciones de eso yo entiendo que Milagros Germán lo hizo muy pero muy bien y se reivindica nueva vez como una de las mejores en esta ceremonia por la altura con que trabaja la manera que puede conectar con el público y como se integra la gente quiere mucho a la DIVE y puede como yo he dicho en otras ocasiones alcanzar todas las clases sociales sin caer en lo chavacano sin caer en lo vulgar sin caer en lo ridículo bendiciones para Milagros Germán esa es la parte que quiero reseñar en cuanto a la producción sin que se me quede el intro con la insuperable y el alfa le quedó muy pero muy bien pero en la despedida cuando estuvo participando Bad Bunny tengo que decir lo siguiente a los artistas dominicanos se le ha vetado por un montón de cosas se le ha ultrajado a veces por palabras simples que no caen bien a la directiva de premios soberanos sin embargo a Bad Bunny se le permitió allí hacer alusión directa a todo lo que tiene que ver con este tema de la juca el tema se llama romana la romana que canta junto al alfa entonces por qué a los criollos se le exige tanto y por qué a los extranjeros se le da tanta libertad y por qué como una empresa como la cervecería nacional dominicana y como Acroarte catedral de la moral y las buenas costumbres permiten que este premio tenga un cierre de esa manera no estoy en contra de la juca el que quiera utilizarla que la use como entienda como le dé la gana no me importa esa parte pero por un lado estamos promoviendo los valores pero por otro entonces estamos promoviendo cosas que realmente afectan la salud de otros y que no representan valor positivo alguno esa es mi puntualización en materia de escenografía Omar Martí excelente sigue haciendo muy pero muy buena labor en iluminación no sé qué pasaba no se veía bien en las televisiones a pesar de que uno tenía el alta tenía alta definición había un tema había un problema de iluminación había problemas notables con los micrófonos a veces a Milagro Germán se le quedaba abierto el micrófono y en ocasiones cuando ella quería hablar el micrófono no entraba este tema del sonido sigue siendo una pesadilla en premios soberanos una pesadilla total en cuanto a los premios se refiere ya para finalizar con esa parte me alegró el hecho de que Manny Cruz haya ganado como compositor como álbum del año y también como solista como también me agradaron los premios que consiguió Alajaza como merengue del año colaboración del año y merenguero de calle otros premios que me agradaron muchísimo fue el hecho de que Caroline Aquino ganara como animadora excelente Yocasta Díaz también ganó y me parece fenomenal como locutora esta joven fueron premios que me gocé muchísimo y un premio que no me agradó fue el premio revelación del año de los blanquitos porque entiendo que no han trabajado para obtener ese premio y que están muy fríos otro premio que cuestiono es el programa diario de entretenimiento lo ganó el show del mediodía ya el show del mediodía no es un programa de entretenimiento es un programa de corte político social y no merecía ese premio y le pertenecía a ese premio a Marisela Álvarez me parece justo que ella haya ganado como presentadora del año y no estuvo presente en la ceremonia positivo también el hecho de que Pepe Sierra ganara como actor por su papel en la película Veneno la película Veneno también ganó y el director Tabaré Blanchard se alzó con otro premio también como director de esta película Veneno que para mí es una de las mejores de la República Dominicana ese es el resumen que tengo les invito a visitar en segundos.2 para que consigan más información donde tenemos también las imágenes de los mejores vestidos y los peores vestidos de premio soberano 2019 como también otros detalles relevantes acotar también que durante la participación nuestra en la alfombra al percatarnos de que Anthony Santos ya estaba allí presente lo señalamos como el ganador y él incluso no quería hablar conmigo sobre ese tema porque no quería entrar en ninguna clase de detalles porque ya tenía conocimiento de que él era el gran soberano muy merecido para Anthony Santos como también entiendo que debió aprovecharse a Franklin Domínguez que también lo merecía este gran soberano el padre del teatro dominicano señores como a Yana Tavares también sino que se le dio un premio especial ese es el resumen que tengo para todos ustedes espero que haya sido de mucho agrado yo soy José Peguero y que pasen muy pero muy buenas noches buenos días no importa en el momento que se encuentren viendo este video atención dominicanos si quieren disfrutar de lo mejor de la república dominicana descarga ya dominican networks todos los canales en vivo noticias farándula música conciertos deportes programas exclusivos descárgala gratis ya mismo en tu android iphone tableta amazon fire apple tv y roku dominican networks prescribete no no Gracias por ver el video.